Ander Chell confirma su relación con Can Hilden tras su escapada a Londres. Estoy muy bien. Los rumores se confirman. Un mes después de que Ander Chell y Can Hilden fueran captados por unos paparazzi a la salida de una discoteca de Estambul, la actriz que protagoniza el amor está en el aire y ha confirmado su historia de amor con el actor. La confirmación del romance ha llegado tras el regreso de la pareja de Londres, donde han podido disfrutar de una escapada tranquila lejos de los constantes rumores y la persecución de la prensa. Luego de que salieran a la luz las primeras imágenes de ellos juntos, muchos han estado buscando la instantánea que confirmara su amor. Un amor del que finalmente ha hablado la actriz, que ha confirmado el buen momento personal que atraviesa. Estoy muy bien. Todo está bien, dijo a los periodistas cuando le preguntaron sobre su relación. El primer viaje de la pareja La noticia de un posible romance entre la pareja saltó a la prensa a finales de marzo cuando se les vio saliendo en el mismo vehículo de una discoteca situada en el barrio de Mirgan, en Estambul, a primera hora de la mañana. La noticia de la pareja Sin embargo, las imágenes que se han hecho públicas durante estos días en Londres, y que evidenciaban que entre ambos había saltado la chispa han llevado a Erchel a confirmar lo que ya era un secreto a voces. Aunque apenas ha dado detalles sobre esta incipiente relación, sí ha hablado de su primer viaje juntos. Me tomé unas pequeñas vacaciones estos días. Fue muy lindo, dijo la actriz, quien rápidamente subió a su vehículo para esquivar el resto de preguntas. No obstante, a través del perfil de Instagram de ambos hemos podido conocer algunos de los lugares que han visitado, y algunos de los planes que han disfrutado durante su estancia en la capital británica. Además de recorrer la ciudad y encontrarse con algunos de los amigos del actor, la actriz ha podido disfrutar del musical Frozen que se representa en el 7 Royal Drury Lane, el más antiguo de los escenarios ingleses. Gracias por ver el video.